Cuando saliste de tu solio prometiste que ibas a cambiar Te prometiste a tus padres que te ibas a regenerar Dijiste que ibas a trabajar, que no volverías a robar Que no volverías a la cárcel, que por la derecha te la ibas a llevar Y ahora veo lo que es, una llamarada de quítate Que pronto se te olvidaron tus promesas de ayer Te la pasas con los padres aventándote una chelaga llán Se la rayas a la tira y anda atrás de ti la judicial Ya volviste a las andadas Y no lo puedes negar Ayer te aventaste un camionazo Y en la madrugada te paras a atacar Hasta parece que no entiendes Parece que no piensas ya Pronto volverás a la cárcel Y no volverás a salir jamás ¡Gracias! Y ahora veo lo que es, una llamarada de quítate Que pronto se te olvidaron tus promesas de ayer Te la pasas con tus padres aventándote una chelaga llán Se la rayas a la tira y anda atrás de ti la judicial Ya volviste a la tira y anda atrás de ti la judicial Ya volviste a las andadas Y no lo puedes negar Ayer te aventaste un camionazo Y en la madrugada te paras a atacar Hasta parece que no entiendes Parece que no piensas ya Pronto volverás a la tira y no volverás a salir jamás